Siscupet, pero antes Mariana Chablé Salvador solicita trabajo para hacer limpieza en alguna casa de familia Si alguien quiere darle trabajo, da el número telefónico con 9931-121574 Y pues seguimos platicando con Jorge Arzubide Bien, Jorge, te decía yo antes de la pausa que el material humano a veces es el que falla, el que tiene problemas El que no muestra actitud, el que no atiende correctamente, el que no es profesional El que actúa con eligencia y con flojera Así es, mira, como comentabas hace rato Yo lo que te quiero decir es que se trabaja esta comisión interinstitucional Que la encabeza el gobernador, también está el presidente del Tribunal Superior de Justicia El fiscal, el secretario de Seguridad, el director general del Instituto de la Defensoría La UJAT inclusive y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Yo soy simplemente la Secretaría de Técnica que yo encabezo Es el órgano implementador, digamos, de todos estos cambios en la reforma Y que se encarga, digamos, de gestionar entre las cuatro instituciones Pues que se implementen, que se den estos cambios Pero no estamos hablando efectivamente solamente de infraestructura Trabajamos, en principio trabajamos en toda la alineación normativa Tú sabes que se requieren para implementar todos estos cambios Bueno, que se vaya sustentando a raíz de la reforma constitucional de 2008 Bueno, se reformó la constitución aquí del Estado Y se modificaron varias leyes Inclusive se crearon nuevas leyes orgánicas de varias de estas instituciones Estamos alineados ya al Código Nacional de Procedimientos Penales Esto es algo muy importante Ya casi todos los estados lo han hecho Nosotros ya lo hicimos Y con esto lo que te quiero decir es que todos los procedimientos penales Ya en el país, a partir del 2018, el 18 de junio Pues van a ser estándar, digamos En todo el país se llevarán a cabo los mismos procedimientos Y efectivamente no solamente infraestructura Trabajamos aparte de la alineación normativa También en la capacitación Pero esta capacitación de alguna manera ha evolucionado también Tú sabes que este sistema se va consolidando poco a poco Y de alguna manera las capacitaciones que se brindaban antes Eran más enfocadas a la parte teórica Ya evolucionaron a capacitaciones más prácticas Y yo te quiero decir una cosa Aparte de las capacitaciones Es decir, no es solamente que puedas tú capacitar En el aula a una persona E incluso a través de talleres prácticos Y me refiero a talleres prácticos Pues ya por ejemplo en el caso de las policías Cómo enfrentar la escena de un delito Cómo preservar la escena de un delito O cómo llevar a cabo una audiencia Por parte de un fiscal Por parte de un juez Por parte de un defensor Pero no solamente eso Porque pasamos a otro tema Aparte de la capacitación Que se llama la reorganización Digamos, tiene que ver con la reorganización De estas cuatro instituciones Porque le estamos cambiando las reglas del juego A todos los operadores Y ahí entra lo que tú dices Que prácticamente ya tenían una forma de trabajo Durante muchos años Por eso nos enfrentamos también A un tema de cambio cultural De paradigmas Y ahí cómo lo estamos atacando Es decir, no es No basta con salir capacitado a un aula Digamos Estamos tratando a través de la CETEC México A través de la Secretaría de Gobernación Traemos consultores Expertos Digamos En cada uno de los perfiles Jueces Peritos Fiscales Defensores Etcétera Que digamos Acompañan Estamos hablando del famoso Job training O acompañamiento Ya digamos Dentro de las instituciones Es decir Hemos traído incluso Personal de Chile De Colombia Bueno Que lo que hace es estar Apoyando y asesorando Digamos Ya sobre la marcha Del trabajo A fiscales Peritos Defensores Apoyan Digamos En la revisión De los trámites Etcétera También vamos a mandar A estadías Por ejemplo A grupos de policías Por ejemplo Tenemos un grupo de policías Que son los potencial Potencialmente Los que van a instruir O que están Van a ser los instructores De los demás policías De los 9000 policías Para La preservación Por ejemplo De la escena del delito Entonces Estamos pensando Mandarlos Ya tenemos Gestionado Por ejemplo Con Chihuahua Y con Nuevo León Mandar grupos De policías Para que Hagan estadías Digamos En estas entidades federativas Y pues observen Las buenas prácticas Básicamente De eso se trata Esta parte Y esta parte De la organización Institucional No queda ahí Tenemos que Digamos El código nacional De procedimientos penales Te dice A grandes rasgos Cuáles son los procedimientos Que tienes que seguir Ya en el proceso penal Digamos Sin embargo De ahí se desprenden Muchos microprocedimientos Entonces tenemos Una serie 38 microprocedimientos En los cuales Tienen que actuar Cada uno de los operadores Y sobre todo Cómo deben Coordinarse Con los demás Es decir El éxito de esto Es una coordinación Plena entre jueces Fiscales Defensores Policías Peritos Etcétera De hecho Lo que más se habla El tema De la investigación De cómo llevar Una causa Con una investigación Muy bien sustentada Ante un juez Pues tiene que ver Mucho de cómo Se coordine En la investigación El fiscal Que es el que dirige La investigación Con el policía Que es el policía El que investiga Y con el perito Por ejemplo De esta trilogía Que le llaman De la investigación Tiene que ver Y de aquí Pasamos a otro Tema fundamental Que son los Acuerdos Institucionales Justamente ¿No? ¿Cuáles van a ser Los acuerdos Institucionales Por ejemplo Entre la Secretaría De Seguridad Pública Y la Fiscalía A la hora Digamos De la escena Del hallazgo De un delito O de un probable Delito ¿No? ¿Cuál es la participación Activa de los policías? Estamos hablando De las instituciones De seguridad pública Los 9700 policías Que hay en el Estado ¿Cuál debe ser La participación Activa de ellos? ¿Y cuándo De la policía Investigadora Que depende De la Fiscalía? ¿Y en qué momento Digamos Ya se judicializa? Es decir ¿Se tiene ¿Manual? Sí Estos 38 Procedimientos Que te digo Justamente Se derivan ya En manuales De procedimientos De organización Y procedimientos Y de ahí Todavía viene Otro nivel Digamos Más específico Que son los famosos Protocolos ¿Quién hizo todo esto? Pues esto Lo hemos venido Haciendo nosotros Desde el 2013 Obviamente Con las cuatro instituciones Hemos estado trabajando O sea Todo esto que me estás hablando Es local Sí, claro Claro Pero digamos Que los parámetros Al final de cuentas Son los mismos Porque todo se deriva Del código nacional De procedimientos penales Y todos estos procedimientos Al final de cuentas Van a ser estándar En todo el país ¿No? Entonces estamos hablando De capacitación De reingeniería De procesos Y por supuesto De una infraestructura Adecuada Y de equipamiento Tecnológico Y en la parte De equipamiento Tecnológico Yo te digo Que Imagínate Ahorita estamos Tratando de desarrollar Estamos desarrollando Sistemas Para las cuatro instituciones Que te permitan Que los flujos De información Sean continuos Entre las cuatro instituciones Por citarte un ejemplo Queremos que A partir de que Llega una persona A poner una denuncia Se le asigne Un número único De causa Por ejemplo Ese número único De causa Pues así como Cuando llegas al banco Y sacas un papelito O a telcel Ese número único De causa Tiene que ser el mismo A través de todo El proceso Que enfrente Esta persona Imputada De algún delito Y si llega Una sentencia Condenatoria Y se va A la ejecución De penas A un centro De reclusión Bueno Pues ese seguirá Siendo su número Único De causa Por eso estamos Hablando que es único Entonces El otro gran tema Es la infraestructura Y efectivamente Yo creo que aquí Estamos aprovechando Una gran oportunidad Existe un estudio A nivel nacional Permíteme Vamos a hacer la pausa Y me platicas De esto Ahora te regreso Soy André Marín Y ahora tengo El triple de razones Para disfrutar Del plan Telcel Pro500 Tengo